Sí, hay municipios muy pequeños, hay municipios grandes también que tienen, bueno, estamos hablando de 30 millones, 40 millones, y las zonas mineras, que manejan solamente por ingresos propios, por regalías mineras, 30 millones de bolivianos, al margen de lo que les asigna el gobierno como gobierno municipal, ¿no? Entonces, estamos hablando casi de 50, 60 millones de bolivianos. Bueno, ellos tienen la opción de poder decidir en cuanto a ser social, pero eso consulta también con el control social, las autoridades. Sí, porque, bueno, cuando hay un incremento demasiado fuerte, entonces viene el castigo también de parte de la población. Sí, sí, sí. Sí. Ah, qué interesante. Sin embargo, hay un incremento salarial de parte del gobierno, ¿no? Que está por debajo de los 5%. 5%. Realmente, ¿cuántos componen el consejo municipal? Es por población, ¿no? Por población. ¿En el caso suyo? 5, 5 consejeros. 5 también, consejeros. 5. La población, ¿de cuánto es? 2.000, cerca de 10.000. 10.000, ¿no? Sí. Un poco más de año. ¿En qué año? Sí. Ya, y siempre se mantienen con 5, 5 cada año. Sí. Ahí es un límite, creo que es hasta 50.000. 50.000 es. Hasta 50.000 es 5. Y de 50.000 arriba ya 7, 9 y hasta 11. Máximo 11. ¿Cómo se define, de cómo se compone el consejo a través de las elecciones, pero ¿cómo se da este mecanismo? Ahora, por primera vez han sido elegidos, o sea, directamente, ¿no? Yo soy alcalde también de forma directa, porque más antes lo que hacía el consejo en una sesión, en una primera sesión, se ponían de acuerdo a qué iba a ser el alcalde. Bien, es que el alcalde ahora es elegido solito y los concejales de la misma forma, aparte, elegidos. Y ahora, por ejemplo, en el municipio hay presidente, vicepresidente, el concejal se ejecuta. Sí, después hay comisiones, comisiones de infraestructura, comisiones de salud de educación. Son, en realidad, seis comisiones, no sé qué tal. ¿Digamativo? Sí, sí. Similar con los de Guatemala. Sí.